bueno mira lo que he decidido es que le voy a poner puntillas aquí entonces le voy a poner solamente a este aro a ver si hay suerte y los demás me respetan porque ya no sé si se aprecia aquí arriba ya aquí arriba ya he cortado y esta abuela está está suelta de aquí se ve sí creo que si no aquí creo que se ve vale porque ya ha llegado en el corte entonces le voy a poner dos puntillas entonces primero le doy con un granete se ve bien no más o menos en el medio se va el barril cojo una broca que no sé el tiempo que me durará pero bueno son baratas sí se ve y ahora le meto le meto una puntilla de 30 milímetros que la cabeza no no se mete por el boquete de aquí aquí suficiente para mantener la duela en su sitio vale el barril quiere irse para allá voy a seguir haciendo así y ya luego le daré el corte el último corte vale venga en este me colado le he dado demasiado hondo la quiero dejar con dos o tres minutos fuera para poder sacarla porque quiero luego lijar la duela aquí como tiene el tornillo pues no voy a ponerle vamos a ver si sale eso de momento no sale tendré que fijarle la cabeza o algo esperamos tiene solución de momento lo que yo quiero que es que me sostenga la duela sin que salga por ahí navegando cumple su función ahora toca aquí es muy importante refrigerar la broca un poquito de aceite y se va sumergiendo en para que no se queme ah puntillita que te crió y que yo pueda sacarla ahora. Y así sucesivamente. Esto corta al estirar, tiene los dientes al revés y corta al estirar. Y no hay que meterle mucha fuerza, hay que dejar que sea la herramienta la que corte. Se me cierra el corte, lo malo. Bueno, esto está a punto de producirse lo que sea. ¡Sí! atento bueno pues ahí lo habéis visto en directo mira se han quedado todas las duelas en su sitio vamos a mover mejor de lo que esperaba mucho mejor a ver contra lo que me esperaba las duelas no han salido cada una por su cuenta no sé si es por las puntillas habrá influido o que se sube tan sola o lo que sea esta es la parte de arriba la parte bonita la parte que tiene los carteritos esto de aquí vale entonces esta no la voy a lijar ni nada porque no quiero que pierda esto no quiero que pierda los grabados lo que sí voy a hacer es barnizarlas y no sé si lo que me intentaré barnizar las duelas estas con talento sin quitarlas porque luego no voy a ser capaz de ponerlas también lo tengo que que consultar con los supercicultos las duelas ¡Gracias! Bueno, aquí habéis presenciado el último corte, a ver si no se me cae el corte. Y aquí está, la segunda de la pincina. Esta es la parte del culo del chismete, del barril. Estos son un chorro de madera, que tengo aquí un montón de duelas. Y es curioso porque el barril, nada más que tenía tornillos en dos puntos. ¿Veis? Aquí y en el que está debajo. Mejor. Luego a ver si me complico un poquito la vida con estos aros. Porque se me está ocurriendo una idea. A ver, a ver si soy capaz, si tengo ganas. Pero bueno, aquí está el estado actual. Bueno, en este punto me acuerdo de uno de los más penosos trabajos de Hércules, que fue limpiar las porquerizas del rey Agamenón. Fijaros cómo era. Esta es la parte del culo del barril, cómo estaba. Y esto simplemente con un algo FIFA mojado, que no lo he echado ni mixto ni nada. Mira cómo ya se ve la nobleza de la madera. Y me voy a dedicar a esto ahora. A darle un flete. Dejarlo más o menos aparente. Y le estoy dando vuelta a la cabeza del tema de las patas. Y el tema de la altura que le voy a dar. Estas serían las dos alturas que estoy barajando. Las dos alturas que sin mucho esmero podríamos lograr son estas. No estaría mal que una tuviera una altura y otra tuviera otra. Tampoco. Vamos a darle vuelta a la cabeza. Vale. Una vez que he decidido que no voy a quitar las duelas, sino que voy a lijarla y a barnizarla puesta. Queda el tema de cómo coger este aro, porque estos dos se sujetan solo. Pero este aro, cómo voy a cogerlo. Tengo tres opciones. La puntilla, tal como está puesta, cojo y la meto para adentro. Ponerle chinchetas o bien tornillos. La más segura es el tornillo, pero ¿qué pasa? Porque queda aquí un reborde tela de gordo. Esto luego va pintado todo de un color. Tengo que decirlo también. Entonces yo creo, creo, con vuestra anuencia, que lo que voy a hacer es la solución que me gusta a mí. La más fácil. Entonces... Ya. 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 Bien. Ya. 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 opción puntilla, esto queda suficientemente bien y esta no me gusta y esta es que se cae, con la mano, una más que vibre, la más mínima, se cae, entonces esto fuera, y de esto mira que tengo sin seta, la ponete al barco, pero no, la ponete. Esto queda más que bien. No. 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 Say it out. Gracias por ver el video.